Gracias. ¡Ese no es Frank el Tanque! ¡Ah, hola! ¡Hairi! ¿Cómo te va? Me va muy bien. ¿Sabes? Me he metido en pintura corporal. ¡Ah! No lo sabía. Sí. Genial. Vaya, tienes muy buen aspecto. ¡Oh! Gracias. Sí, sí, y tú, tú también. ¡Oh, gracias! Me han dicho que Marisa y tú os habíais separado, ¿es verdad? Sí, es verdad. ¡Oh! ¡Pobrecito! ¿Sí? ¿Sabes? He organizado una pequeña reunión en mi casa mañana por la noche. Son unos cuantos amigos de Internet. ¿Podrías pasarte? ¿En serio? ¡Claro que sí! De acuerdo. Bien. Suena genial. Nos vemos mañana por la noche. Adiós. ¡Qué guay! ¡Sí! ¡Otra vez en marcha! ¡Uh! ¡Está buenísima! ¡Uh! ¡Gracias!